¿De verdad? Aquí iba bien cabrón, se hubiera visto así. ¡Gracias! Medias libras, 4.95 ¿Con cuánto? Medias libras ¿Con media libras? Llevo a 4 ahora La segunda es de arriba Me tengo una livra Ahora llego a 5 ¿Con una livra? Si ahora llego a 5 ¿Lo vas a dejar ahí? Ahora vamos a bajar la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.